El salto de la cartilla a la barra implica convertirte en un personaje diferente. ¿Y a quién nos mandó bastón acá? A ver a Tomás. Ahora nos vamos a encontrar con los chicos, con los cuatro chicos que quedan, para llevarlos a conocer a un personaje que maneja la barra a la perfección, que se llama Tomás Matsufuyi. Yo lo veo identificado conmigo en lo sonriente. Yo trato de estar sonriente con mis clientes. Eso es en lo que yo me puedo identificar con él. Bueno, ahora estamos al frente del restaurante Javier Wun. El estilo de Javier es totalmente distinto al de Tomás, el que han visto antes. Poco tiempo, minutos, pero siento un cariño por él. Ha sido realmente un placer de verdad. Por eso digo que el ceviche jamás va a desaparecer mientras se necesita gente con el espíritu de ustedes. Acá también viene el recorrido, se define quién es el siguiente eliminado. Si alguien se siente en una barra, no es necesariamente solamente para comer, es para tener el gusto de poder, primero, ver cómo se preparan los platos. Y también, a su vez, que te cuenten un poco. Han visto tres estilos totalmente distintos. Son tres formas de trabajar en una barra, de enfrente de un cliente, convenciéndolo, conociéndolo, analizándolo, y saliendo un poco los gustos o lo que desean. De eso va a tratar el reto.